que los candidatos a diputados locales por la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD, Alfredo Paredes, Guadalupe Oyervides y Edith Hernández, continúan sus recorridos por los diferentes sectores de los municipios, donde presentan sus propuestas de campaña. Además, el candidato de Morena, César Flores, indicó que creará una ley que impulse la reforestación en la región, mientras que la candidata del verde, Griselda Arreguín, dio a conocer que legislará para atraer nuevos recursos. El candidato a diputado local por la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD, Alfredo Paredes, informó que desde el Congreso del Estado se apoyará para que los gobiernos cuenten con recursos para proyectos que atraigan empresas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser facilitadores desde el Congreso, empezar a buscar, oye, necesitas una factibilidad de agua, de energía, de gas, estar un lugar donde esté cerca de las vías de ferrocarril, las líneas de alta tensión, donde pase el gas natural. Bueno, pues todo eso tenemos nosotros que ser impulsores, facilitadores de cualquier tema que tengamos que gestionar, pues precisamente para que esto sea una realidad. Siempre han prometido un parque industrial. Sí, pues a lo mejor. Y decíamos, a ver, aquí vamos a arreglar el río Monclovo. O cuando íbamos al ecoparque. Fíjate, el tema del ecoparque, yo lo recuerdo bien, en los primeros años había, estaba en manos de altos hornos de México, y había una cantidad de especies que, que pues ellos dijeron, pues ya no las podemos mantener, sobre todo los felinos y todo lo que había ahí. Y optamos por mejor, por no cerrar el zoológico, sino todo lo contrario. Ampliamos las áreas. Ahorita, al día de hoy, hay más de tres veces de las especies que había en su momento. La candidata a diputada local, Lupito Yervides, indicó que continúan o recorridas por los municipios de La Madrid, Cuatro Ciénegas, Abasolo, Candela, Castaños y Monclova, a donde lleva sus propuestas. Una agenda de mucho trabajo, que seguimos recorriendo el distrito, y bueno, pues desde San Pedro, Cuatro Ciénegas, La Madrid, Sacramento, Abasolo, Candela, Castaños, y la parte que le corresponde a Monclova, cada semana vamos desarrollando nuestra agenda, y cuando digo agenda, es nuestra propuesta de trabajo para mejorar la calidad de vida. Hoy la gente quiere saber qué, cómo, y qué es lo que estamos proponiendo, y como lo dije, cada semana vamos a desarrollar uno de los diez ejes que han sido ya presentados, que lo hizo Manolo Jiménez hace algunos días en el arranque de su campaña, y bueno, pues con el compromiso de que esto sea una realidad desde el Congreso del Estado. Hoy estamos replanteando el tema de las mujeres, que queremos que cada vez haya más mujeres empoderadas, realizadas, que estén seguras aquí en nuestro Estado, en Coahuila. La candidata Edith Hernández informó que durante su recorrido de campaña, la gente le ha solicitado se mejore el servicio médico. De los mensajes que hemos estado llevando a la ciudadanía, y pues muy contentos por la aceptación que percibimos acerca de la alianza, que orgullosamente representamos su servidora y nuestro candidato Manolo Jiménez. Por el ejido 8 de enero, estuve por allá por San Buenaventura, por nadadores, musquis, Ocampo, Sierra Mojada, me hablaron acerca de las carencias que actualmente están manejando, y pues bueno, les presenté parte de nuestro plan de trabajo y reforzar el compromiso que tenemos hacia ellos. El candidato de Morena, César Flores, señaló que se legislará para crear proyectos que impulsen la reforestación. La principal función que deben de tener es buscar programas junto con el de reforestación, empezar a reforestar Monclova. Haber traído el trabajo a Monclova y que fue el sostén y ha sido el sostén de generación nuestras, también nos trajo desgracias, la acabada del río, se ha acabado el río. Hay que sembrar, y bueno, que tenga, que tenga un programa precisamente para las plagas. Desde ahorita lo estoy advirtiendo, en el río vamos a tener problemas serios de dengue, porque está encharcada el agua y nos va a traer broncas, y lo estoy avisando, ya deben de empezar a deshacer, porque dejar todavía dos, tres tomas de agua potable, tirándose ahí. No nos ayuda nada, lo que va a hacer, va a ser un cultivo de dengue. ¿Es necesario un programa que traiga árboles para las colonias, que sea gratuito? Mucho, mucho, porque tenemos un calor y luego estamos llenando de concreto, estamos llenando de pavimento, pues como debe ser normal, un crecimiento, pero tiene que ir acompañado también de ir reforestando, de ir dejando áreas verdes. La candidata del verde, Griselda Reguín, dio a conocer que se impulsará el crecimiento de la región centro. Inclusive de simplificar la llegada de nuevas empresas, para que los empresarios consideren a Monclova como cosa seria, como una ciudad seria, y puedan edificar sus fábricas o sus centros de producción. Andan promocionando la ciudad y ni siquiera cuando viene el empresario, ¿y dónde me va a poner? La ciudad de Monclova, hoy por hoy, tenemos lo que muchos envidian en el país, trabajadores todoterreno. Sabemos trabajar con altas temperaturas, tremendo calor y con mucho frío. Sabemos trabajar en turnos, rotación de turnos, primera, segunda y tercera. Sabemos trabajar también con una estabilidad, no andamos brincando de chamba en chamba. Hay una rotación bien mínima, cosa que no tiene la región sureste y la región laguna. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.